Te ofrecemos Padre Nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz Se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús Te ofrecemos Padre Nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están Cambia su dolor en mí, como la hoja de la gana Te ofrecemos Padre Nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán Te ofrecemos Padre Nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán Es tu pueblo quien te ofrece con los dones del andar La natura les entera, la natura les entera Anhelando libertad Te ofrecemos Padre Nuestro con el vino y con el pan Nuestro con el vino y 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 con el Nuestro poder vivo y con el pan, nuestras venas y alegrías, el trabajo nuestro pan, el trabajo nuestro pan.